¿Qué es la fecha de los derechos de las mujeres? Que son de encuestas en donde indican que las mujeres en los mismos puestos que los varones todavía en el día de hoy cobran mucho menos que los varones. Entonces es una cosa que a pesar de que se conmemoran 104 años, de que este día se establezca como el Día Internacional de la Mujer, hoy en día también las mujeres somos oprimidas como dentro de la clase trabajadora. Con respecto a las actividades acá para el 8 de marzo, vamos a hacer un acto en conjunto con otras organizaciones de mujeres, de otros partidos. Yo soy de Las Rojas, es un movimiento de mujeres que pertenece al Nuevo Más. También están las chicas del Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras. Y están las chicas del MST, de Juntas a la Izquierda. Las tres estamos coordinando este acto para que sea masivo y sea consolidado, como vos bien decías. Estamos convocando para el sábado 8 a la 1 de la tarde en Roque y San Martín. Hacer un acto ahí donde vamos a leer un documento que redactamos en conjunto. Por supuesto que también van a participar gremios. Ya nos han confirmado su adhesión con la lectura de un documento también. Nosotros queremos hacer hincapié en que en el Día de la Mujer Trabajadora es una fecha reivindicativa y de lucha. Porque hoy en día con un gobierno de una mujer, de Cristina Fernández de Kirchner, hay muchos derechos que todavía nosotras no hemos conseguido. Incluso se nos hace pagar el costo de la crisis, del ajuste y la inflación, con la devaluación de nuestros bolsillos también. Entonces es una fecha en donde vamos a decir que también necesitamos paritarias libres, sin techo. Necesitamos un aumento salarial del 50%, que sea igual a la canasta básica en Santa Cruz. En ese sentido, nosotros por supuesto estamos peleando por todos estos derechos, además del aborto legal, del fin de la violencia hacia las mujeres, entre otras consignas también. Vamos a manifestarnos igual en Casa de Gobierno. Y terminamos con la jornada en la Plaza San Martín, donde van a tocar algunas bandas que han sido invitadas y por supuesto se convocaron con nosotras. Vamos a hacer una radio abierta, donde vamos a tener el micrófono también, para que las organizaciones puedan explicar desde qué manera trabajan ellos con el tema de los derechos de las mujeres también. En el plano político, quiero decir, es como si en la comunidad, en la sociedad santacruceña y en especial de Río Gallegos, se observa que hay una suerte de machismo político. ¿Van a decir algo respecto de esto? Si es que esto es cierto así como yo siento. Si, tal cual. Nosotros consideramos que actualmente en la sociedad tenemos una sociedad que es patriarcal, que es capitalista. El patriarcado es un modo de organización anterior al capitalismo, en donde se pone a la mujer en un rol secundario, de cuidadora o de madre solamente. Y eso es algo que heredamos del patriarcado y que lo vivimos actualmente en el capitalismo. Como organización, nosotras, política, además de organización de mujeres, consideramos que, por supuesto, la sociedad en muchos casos tiene retrocesos muy importantes, pero también avances. Uno de los retrocesos que podemos nombrar, por ejemplo, es el caso del diputado Contreras, que se había manifestado a favor de la prostitución, como diciendo que si no hubiese prostitución habrían violaciones, con lo cual es un retroceso enorme en el pensamiento de la gente, porque nos ponen a las mujeres como madres o como putas, como esas únicas opciones, y además a los varones como animales que no pueden contenerse de otra forma que no sea pagándole a una mujer con explotación sexual para relacionarse con ella. En ese momento, nosotras pedimos la destitución del diputado Contreras y vamos a tomar con fuerza también esa consigna, porque consideramos que esta persona es el vocero de lo que es el gobierno provincial en este caso, que tiene a estos funcionarios machistas en cargos altos y que no han hecho absolutamente nada para sancionar esta conducta que la verdad es que es aberrante y que como mujeres nos pone en un lugar ofensivo completamente. Dos líneas finales, ya que tocas el tema de que van a manifestar frente a la Casa de Gobierno y tocas el tema de diputados. ¿Ustedes no piensan manifestar ante diputados? Y el recorrido de la marcha sería Roca y San Martín, Casa de Gobierno, donde vamos a tocar estos ejes, y después pasamos por afuera del Obispado para manifestarnos después en la Plaza San Martín. La idea de manifestarnos afuera del Obispado es porque consideramos que la Iglesia tiene un rol también preponderante en esto del lugar que ocupan las mujeres. Vos sabés que la Iglesia ha sido público la prohibición del uso del preservativo, siendo que es el único método, no solamente para protegernos de los embarazos o de no quedar embarazadas, sino también para protegernos de otras enfermedades venerias. La Iglesia hace una fuerte campaña en contra del uso del preservativo y, bueno, en realidad la Iglesia se mete en muchas cosas de la vida cotidiana de las mujeres, se mete en el derecho de nosotras de decidir, de ser madres o no, de esa decisión que es profundamente personal. Se mete la Iglesia y el Estado, condenando a las mujeres que se mueren por abortos clandestinos y que, en general, las cifras arrojan que son las mujeres pobres. Gracias.